Yo quería empezar mi intervención recordando y mandando mis condolencias a los familiares y a los amigos de MAME, en DIAI, en BAI, el compañero Mantero fallecido la semana pasada en Lavapiés. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos aquí una moción del Partido Socialista que calla muchísimo más de lo que dice y que necesita un poquito de contexto para entenderse bien. Así que vamos a hacer un poco de memoria. En diciembre de 2016, este Congreso daba el pistoletazo de salida a la Subcomisión para el Pacto de Estado de Educación con el apoyo del Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Y nosotros lo dijimos claro desde el primer momento. Una subcomisión no es un pacto de Estado. Y una subcomisión no es un pacto de Estado porque básicamente un pacto de Estado lo que tiene que hacer es recoger grandes consensos que ya están presentes entre la gente de nuestro país. Y en materia educativa, ese consenso estaba ya claramente señalado. Lo señalaron con claridad la marea verde, las cientos de miles de personas que salieron a la calle a pedir la derogación de la LOMCE y la paralización de los recortes y todas esas personas que participaron en las más de 40 huelgas educativas que ha habido en España desde el año 2012. Y sin embargo, quedó claro desde el principio que el Partido Popular no iba a seguir ese camino. Me apena que no esté hoy el señor Méndez de Vigo hoy aquí porque básicamente lo que ha hecho el señor Méndez de Vigo con esta subcomisión es ganar tiempo. Ganar tiempo para seguir aplicando la LOMCE, para blanquear la LOMCE y para seguir aplicando, cristalizando esos recortes. Y tras más de un año de trabajo en esta subcomisión, con 80 comparecencias, 180 horas de debate y discusión, el pacto de educación ha entrado en vía muerta. ¿Y por qué ha entrado en vía muerta? Pues básicamente porque el Partido Socialista le entregó la llave del pacto al Partido Popular. Hizo que todas las conclusiones de esa subcomisión tuvieran que contar sí o sí con el apoyo del Partido Popular. El Partido Socialista ha impedido que se visibilice en esta Cámara una cosa que sabe toda España y es que hay una mayoría en esta Cámara que quiere blindar el 5% de inversión en el PIB en educación. Y eso para el 2020, no para dentro de 10 años. ¿Y qué pasó después de que el Partido Socialista le entregara la llave del pacto al Partido Popular? Pues que el Gobierno presentó una cifra de inversión en educación que era ridícula. Dijo que iba a revertir la mitad de los recortes allá por el año 2024. Largo se la fío, señorías. Y entonces el Partido Socialista se llevó las manos a la cabeza y empezaron a hacer aspavientos. Pero no se pueden hacer aspavientos, señorías del Partido Popular, cuando son ustedes quienes han impedido que esta Cámara se posicione para apostar con un 5% de inversión en el PIB en educación. ¿De verdad pensaban ustedes que el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular que le pagaba a Alejandro de Pedro para desprestigiar a la marea verde en Internet, iba a ser quien se comprometiera con la educación pública? Era evidente que no. Era evidente que el Partido Popular solo se compromete con la Púnica para desmantelar a la educación pública. Y esto ha sido la historia de un pacto fracasado. Nosotros hemos hecho lo imposible para que este pacto estuviera participado por la gente, porque un pacto de Estado no tiene sentido si no tiene a la gente dentro. Hemos pedido que se publiquen las actas, hemos pedido que se emitan en streaming los debates y, sin embargo, nos lo han hecho imposible. ¿Nos habéis llegado a decir en esa subcomisión que si la gente se enteraba de los debates que teníamos podían influirnos en las conclusiones? Vaya, pues sí, efectivamente lo que queremos es que la gente influya en nuestras conclusiones, porque aquí estamos para representar la voluntad de la gente. Así que nosotras, de la mano de la ciudadanía y de la comunidad educativa, hemos decidido poner punto y final a este paripé. Hemos perdido un año precioso para derogar la LOMCE, hemos perdido un año precioso para apostar por una escuela pública de calidad inclusiva, laica, para todos y todas. Y no vamos a permitir que por más tiempo nos hagan perder el tiempo. Basta ya de subcomisiones, señorías del Partido Popular, basta ya de mociones, señorías del Partido Socialista, porque mientras ustedes nos hacían perder el tiempo en esa subcomisión, en este país sigue habiendo niños y niñas como los de Villaquilambre, en León, que siguen estudiando en barracones, mientras seguimos financiando con dinero público escuelas que segregan a niños y niñas por sexo. Tenemos 22.500 profesores y profesoras menos en la pública. Un momento, señora Belarra, un momento, un momento. Le ruego silencio, señorías. Continúe. Gracias. Durante todo este tiempo que nos han hecho perder en la subcomisión, como decía, ha habido 22.500 profesores y profesoras menos en la pública desde que gobierna el Partido Corrupto en España. Y se cierran aulas de la pública mientras no deja de crecer la concertada. La tasa de interinidad en España alcanza el 26%, una de las tasas más altas de toda Europa. Miles de interinos e interinas están saliendo ahora a la calle para decirles que sus condiciones son de máxima precariedad. Una compañera como Ana, interina en Castilla-La Mancha, lleva 15 años trabajando como interina y lleva a sus espaldas nada menos que 21 centros educativos, medio millón de kilómetros, dos coches gastados, 63.000 euros gastados en alquiler. ¿A ustedes esto les parece normal? Porque a mí no me parece normal. Y es hora de que esos interinos que no les pagan el verano, que hoy están aquí, les llaman por teléfono, hacen la maleta y mañana tienen que estar en una plaza en Cuenca, encuentren aquí una respuesta. Esto que ustedes han convertido, señorías del Partido Popular, en habitual en España, no es normal. Y nosotros se lo decimos claro, no es normal. Nosotras vamos a trabajar para apostar de una vez por todas por la pública porque estamos orgullosas de la pública. La única educación capaz de garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro país. Estamos orgullosas de que los profesores y las profesoras puedan tener estabilidad y confianza para hacer bien su trabajo. Orgullosas y queremos que las familias no tengan que elegir un centro porque la escuela de enfrente de su casa, una escuela pública, sea de la máxima calidad. Yo por vosotros, padre, vosotros por mí. Gracias.